Es lamentable la situación de violencia que le tocó vivir a Brisa, una joven de tan solo 18 años. Les vamos a mostrar la imagen nuevamente de cómo quedó el rostro de Brisa. La sorprendieron de atrás, tres chicas y la molieron a golpes. En estos momentos tiene fractura de cráneo, está internada en el Hospital Municipal de Arroyito. Y ahora sí, estamos en contacto con Daniel, su papá, para que nos cuente cómo está Brisa en estos momentos y qué fue lo que pasó. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, presento acá, tengo casos diferentes de las mismas agresoras que ahora se animan a denunciar, ¿no es cierto? Es más, una de las chicas ya ha venido formalizando denuncias, en las cuales no llegaban a nada. De una de las agresoras también de mi hija. Daniel, cuéntenos, ¿cómo se produce la agresión a Brisa? ¿En qué contexto? ¿Por qué empieza o cómo fue el hecho? ¿Cómo fue el hecho? Bueno, llega un auto conducido por un masculino mayor de edad, que aparentemente tiene siempre el mismo operandi en la que se manejan estos chicos. Bajan las tres chicas, mi hija estaba en la costanera, ya por la madrugada, tres, cuatro de la mañana, y la agarran de atrás y la tiran al suelo y la empiezan a golpear. Cuando dos chicas la golpeaban de frente, una le apagaba el cigarrillo de atrás, le pegaban patada en la cara, en la cabeza, estuvo varios minutos tirada en el suelo. Y había chicos que intentaban separar, pero agarraban a una y se iba a la otra, o sea, una hazaña terrible. Daniel, discúlpeme, pero estas chicas, ¿pudo usted averiguar si conocían a su hija, si habían, no sé, ido a la escuela con ellas? ¿Por qué tanta violencia? No, no se sabe, acá una de las chicas te puede contar, que yo me acabo de enterar, que ella ha hecho la denuncia, la quisieron ahogar en el río. Las mismas chicas, las mismas personas. Directamente a pegarle. Me pegaron patadas en la cabeza, me tiraron de los pelos, me pegaron en la cara también. Son exactamente las mismas agresoras, ¿no? Se mueven en grupo. Sin mediar ningún tipo de palabra, directamente se bajan del auto y empiezan a agredirlas directamente. Estas mujeres, estas agresoras están libres, hay una denuncia radicada en la justicia, por lo que dicen ustedes, pero no hay celeridad en la causa. ¿Cuáles son las novedades? Porque realmente uno no puede comprender cómo estas mujeres están atacando a otras mujeres allí en la zona. Sí. Es más, este fin de semana, o sea, después del hecho de brisa, todos las vieron acá, que ya andaban y andaban buscando problemas. Por ejemplo, la cruzaron a ella, que ya también ha tenido problemas, se tiene que ir, se tiene que andar escondiendo. Y este sábado a ella la escupían desde el auto. Siempre en el auto.